Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente gracioso Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la cabeza Así que con la cabeza hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que ahora que te suscribíos con la campanita activada, like, te doy todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Hola soy Sonic, hola soy Germán, versión Sonic, hola soy León, ¿qué tal, guapa? Y qué otras cosas queréis ver por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal, ¿eh? León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo Arroba León Picarón, link en la descripción, carta activada, sígueme o te caerá la maldición ¿Qué os parece si vamos directa, directísimamente a ver... Hola soy Sonic, los calvos ¡Calvo! Veamos Vale, por lo que parece aquí es... Sonic, Germán, quien esté hablando se cortó el pelo mucho, hasta el punto de parecer calvo, así que veamos que es lo que sale de ahí Voy a empezar burlándome yo Así Sí, cierto, el autobulling la verdad es que es de lo mejor, a mí me encanta el autobulling, eh... Os invito a todos a hacerlo porque está muy, muy, muy bien, te ríes contigo mismo y lo pasas genial Tío Lucas, Vin Diesel, Pelón de Bracers, Slenderman, Maestro del Aire, Pitbull, Zidane, Un Huevo, Walter White, Víctor Valdés, Krillin ¿Qué ha pasado? Una papa, Cayo, El Transportador, Hitman, Britney, y finalmente, Doctor Malito, sinceramente... ¿A cuántos calvos se ha mencionado en tan poco tiempo? Vale, está este que no sé quién es Vin Diesel, El Calvo de Bracers, El Slenderman, El de Avatar, no sé cómo se llama Maestro del Aire, Maestro del Aire, de Avatar, Pitbull, Un Huevo, Zidane, Un Huevo Vale, Zidane lo hemos perdido por algún momento, Walter White, Víctor Valdés, Buen Portero, está ahora súper desaparecido, pero Buen Portero Eh... Yo soy amigo del primo de la prima de Valdés, algo raro, pero yo conozco a alguien que conoce... Bueno, yo qué sé, Krillin, me encanta como dice una papa y pone una patata con la cara del papa, una papa con cara de papa, brutal Caio, este no sé quién es, Caio, ah vale, Caio, Hitman, Transportador, Hitman, vale, Britney, Britney Spears hizo esto en el pelo Finalmente, Doctor Malito, y el Doctor Malito, sinceramente no sé por qué la gente se preocupa tanto del cabello A mí me crece, sí, verdad, o sea, súper rápido, sí, es cierto, no, no pasa nada Te darán ni cuenta y ya tendré el pelo hasta acá otra vez, en fin, y como les prometí preguntas de Facebook ¡Lancen las preguntas! Pues nada, ahora vamos ya con las preguntas, parece que se acabó el tema de los calvos, pero bueno, ha estado guay, ha estado increíble, veamos cuáles son las preguntas ¿Los pelones pueden volar? ¿Los calvos pueden volar? Yo sí, con todo el peso menos del pelo podemos volar Cuando veas volando algo por el cielo ¡Es Germán, el pelón! Germán, tú... Ah, oye, es una buena teoría, es un buen razonamiento, por ese razonamiento los calvos también nadarán más rápido, correrán más rápido y harán todo más rápido ¿No viste sexo con un unicornio? ¿Qué? No, yo jamás haría eso ¿Cómo? ¿Estás escondiendo lo nuestro? No, no, yo jamás haría eso, es que lo que pasa es que... No, no quiero escucharlo, me voy ¡Mi amor, vuelve! ¿Te gusta a... Eeeeh, turbio, turbio ¿Ariana grande? Sí, pero sinceramente prefiero a Ariana pequeña Buf, malísimo, malísimo Se nota que este vídeo es viejo, el de Germán, porque hoy en día haces ese chiste y no se ríe ni tu abuela ¿Por qué los sex siempre te persiguen? Mira, mientras no te persiga con una motosierra, todo bien Sí, totalmente de acuerdo ¿Esto es 100 penes más un pene? Eh, siento un pene Ha sido buenísimo No me sabía esa Yo me sabía la de B, C, S, P, N Y de decirlo rápido Pero la de... Este es buenísimo Este es brutal, me encanta Soy súper fan de este dicho y de quien lo creo Me encanta Si Newton te visita, ¿cómo reaccionarías? ¿Quién, Newton? ¿Sí? Hola, chiquillo, ¿cómo estás? Acuérdate de mí, yo soy Nilton Soy el chico de Brasil A ver, disculpa por lo que pasó, hermano La verdad no fue mi intención ¿Qué le dirías? A tomar por culo ¿Qué le dirías a Dios si te lo encontrarás? Germán ¿Dios? Germán, he venido a hablarte ¿Qué, mami? Wow Sí, Germán, esta es una oportunidad única Vale Preguntarme lo que quieras Lo que sea Que sea totalmente lo que sea Sí, podrías preguntarme la solución para la paz mundial El resultado de la lotería La cura contra el cáncer Puedes preguntarme lo que tú quieras ¿Qué hora es? Las 5 Gracias ¿Qué idioma pa... No, tío, yo si me encontrara a Dios No sé qué me preguntaría, la verdad Le diría, oye, pero... ¿Pero eres tú de verdad? ¿Existes? Porque, porque, oye Nunca das pruebas Nunca das evidencias Queremos evidencias, Dios Baja un día a la Tierra Y en plan, hola, ¿qué tal? Soy Jesucristo Y ya todos contentos ¿Parte del inglés y el español te gustaría hablar? Italiano No sé, siempre me ha gustado No sé ni siquiera decir hola en italiano Pero no sé Se dice chao, amigo, de nada Aprender ¿Qué día más gustaría vosotros hablar además de español O... Y algún otro que sepáis? A mí me molaría mucho hablar japonés En plan ahí Sensualmente Así que quieres un baile sexy Entonces te daré un baile sexy, nena A ver, en el mío Tampoco Germán, ¿extrañas a tu papá? Ya saben que yo siempre hablo en broma Y muy sarcásticamente Me cuesta hablar en serio sobre cosas Esto es como Shadu con María Pero bueno, Shadu con su padre Que realmente me importan Y debo admitir que sí La verdad me cuesta mucho Pero, pero es cierto Te extraño, papá Ah, se refería Sin comentarios, sin comentarios Eres gay No puedo responder eso No tiene el símbolo de pregunta Así que técnicamente no es una pregunta Así que lo siento Eres gay ¿Gay? Mierda ¿Cuándo se... Ah, me sonrojas ¿Qué odias a los chinos? ¡Por chinos! Pobre, eso es racista de chinos Pobrecillos A ver, es cierto que son todos iguales Pero yo que sé En verdad los chinos Seguramente nos vean a nosotros También todos iguales Yo lo entendería perfectamente Favo elefante Tu hermano en un estante ¿Cuál es...? ¡Oh! Es la pregunta que nunca contestaría Esa ¡Foco! ¡Uh! Muy buena esa, muy buena ¿Cómo? Claro, Incepción Germán, deletrea esto B-C-S-P-N ¿Ves? El que... El que os he dicho antes Este sí me lo sabía Pero... Es decir que eso en español O sea, en español latino Sí que tiene sentido Pero en español castellano Es B-C-S-P-N Entonces es como que se pierde un poco la magia ¿No? Igual que con lo de 100 penes Más un pene 101 penes No, me callo ¿Qué harías si hubiera una invasión de unicornios? Señor, los unicornios Nos están atacando Oh, por Dios Necesitamos hacer algo Están llegando Solo queda una cosa por hacer ¡Arre, arre! A ver, es un buen método Si vinieran los unicornios Yo haría lo mismo ¿Para qué mentir? ¿Hace el amor con un perro? ¡Besos! ¿Con un perro? Eh... ¿Mmm? ¡No! ¡No! ¡Qué turbio! Mi perro se llama Shadow Y este vídeo es de Shadow ¡Qué turbio! ¡Qué turbio todo! ¡Súper turbio! ¡Aaah! ¡Qué turbio! ¿Con qué frecuencia sueles perder tus cosas? Yo, yo nunca pierdo nada Yo soy súper respon... ¿Dónde está mi cámara? ¡Cámara! ¿Cámara dónde está? ¡Bah! ¡Undi, aquí en la cámara! ¡Cámara! ¿A qué personaje famoso raptarías? Definitivamente a Emma Watson ¡Eeeeh! De hecho, si... ¡No, hombre! Si tienen Twitter Vayan a Twitter y pongan esto ¡Hey, I'm Watson! She just wanted to say that Germán Garmendia wants to marry you Hashtag Germán y Emma ¡El amor, el amor, el amor! ¡Uuuh! ¡Soy una mariposa! ¡Pregunta! ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¡Ya sé! Pues, aburrirme, no sé La verdad es que no sé Yo me aburro y ya, no sé Es cuando no tienes absolutamente nada que hacer ¿Qué haces? Yo me pongo a ver series ¿Por qué hago eso? ¡Ah! Bueno, eso sí Ver series o editar o apuntar ideas para vídeos No sé Vosotros también ponedlo por los comentarios A ver qué hacéis cuando os aburríis Igual alguno Encontramos la cura para el cáncer O para... Oh, la solución de la paz mundial Y la pobreza mundial Si no tengo pelo Soy fanático de las sitcoms Series como Friends, Scraps Y ese tipo de series ¡Ah! Eso está muy guay Es como como conocí a vuestra madre Están muy guays También son los diálogos de memoria ¡Perdedor! Y este fue el video de la semana Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó, suscríbete Es totalmente gratis No olvides pasar por mi hermoso y desgenerado Facebook Y también Instagram Facebook.com slash holasoygerman Por mi feo y horrible Twitter Twitter Y también Instagram Twitter.com slash germangarmendia Y si aún no lo conoces No olvides pasarte por mi otro canal donde subo juegos YouTube Mi canal, LeonFifanora, aunque no subo nada .com slash juega germán Ese canal subo video todos los días Vale Y de hecho, de paso, quería agradecer a todas las personas que me han apoyado con ese canal De verdad que me entretiene mucho hacer ese canal Y me alegra que a ustedes también Un abrazo psicológico del porte de un buque Y nos vemos la próxima semana Ah, y antes de irme quería hacerles una pequeña apuesta ¿Cuánto tiempo calculan que va a pasar hasta que yo tenga el pelo largo otra vez? Muchos dicen que el pelo a mí me crece muy rápido Habría que ver Los quiero, chao, chao Y bueno chicos Pues hasta ahí ha llegado el video de Hola soy Germán Hola soy Sonic Hola soy Shadow Los calvos La verdad es que hoy El principio ha estado demoledor Ha estado increíble Con tanto calvo ahí No sabía que existían tantos calvos famosos en el mundo Pero bueno Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Que es lo importante Y lo que siempre buscamos aquí Y que también pongáis por los comentarios Todos los videos que queráis ver Si hay otros de Hola soy Sonic De otras cosas que queréis que reaccionemos Todo lo que se os ocurra Lo ponéis en los comentarios Ahora sí que sí León Picarón se despide de todos vosotros Gracias por estar ahí Por apoyarme tanto Y por ser tan increíblemente guapos Nos veremos en la próxima con más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!